En septiembre celebramos el mes de nuestra identidad nacional, en este podcast le contamos algunas cosas de nuestra nación que quizás no conozca, en el 196 aniversario de Independencia Patria, Catracho, conoce la patria que te vio nacer. No voy a encontrarme un amor sincero de esos amores que si perdonan... Expresidentes José Justo Milla Fue un militar hondureño, electo vicejefe de Estado en el primer gobierno de Honduras, tras la proclamación de la independencia entre 1824 y 1827, cuando dimitió para dar un golpe de Estado convirtiéndose en el segundo jefe de Estado de Honduras. Era originario de la ciudad de Gracias a Dios, jurisdicción de la Intendencia de Comayagua, hijo del matrimonio entre el coronel José Antonio Milla, primer comandante de las milicias de los Llanos de Santa Rosa y doña Feliciana Pineda Arriaga. El 16 de septiembre de 1824 fue electo vicejefe de Estado de Honduras por la Asamblea Constituyente y nombrado teniente general. Renunció al cargo el 7 de enero de 1827 y su dimisión fue aceptada el 13 de abril. Cumpliendo órdenes del general Manuel José de Arce y Fogoaga, presidente de la República Federal de Centroamérica, el 19 de enero salió con un pequeño ejército de 200 hombres que comprendían el segundo batallón federal de Guatemala para invadir Honduras, llegando a los Llanos de Santa Rosa la cual tomó bajo órdenes de resguardar el establecimiento tabaquero de esa localidad, la cual comprendía una ciudad capitalista de importantes familias adineradas. Otra orden era la de reclutar más hombres incómodos con la postura administrativa de Herrera, a quien denunciaban estar confabulado con el vicejefe de Estado de El Salvador, Mariano Prado, para ir en contra de la República Federal Centroamericana. Dionisio de Herrera envió tropas para repeler la invasión y a las cuales Milla venció y avanzó hacia la capital de Honduras e instaló su cuartel general en las inmediaciones de Comayagua, sitiando la ciudad. El 10 de mayo derrocó al gobierno, haciendo prisionero al jefe de Estado Dionisio de Herrera y enviándolo a prisión en Guatemala, donde permaneció hasta 1829. Tras un golpe de Estado en la República Federal dado por el general Francisco Morazán, regresó a Guatemala al ser derrotado el 11 de noviembre de 1827 en la Batalla de la Trinidad. Morazán lo encarceló en mayo de 1829 y fue puesto en el Consejo de Guerra bajo órdenes del Supremo Gobierno de la República Federal de Centroamérica y por solicitud suya, aunque el juez abogado Larravi lo encontró absuelto y en agosto del mismo año era desterrado de Honduras de por vida de la República Federal de Centroamérica, viajando a Acapulco y fijando su residencia en la Ciudad de México y después en Sonora. En 1835 José Justo era tesorero general del Estado y su suegro Ignacio de Bustamante fungía como vicegobernador del Estado de Sonora. Justo Milla falleció en 1838.